Jorge Chávez con Laura Cebedón, decenas de pasajeros continúan varados tras la cancelación de los vuelos de la compañía colombiana Viva Air. Laura, con la actualización de la información, cuéntanos, buenas tardes. Eli, como bien los indicas, muy buenas tardes, nos encontramos en Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Informarte que en un inicio se encontraban algunos pasajeros varados, pero la TAN ha emitido un comunicado de protección gratuita para sus vuelos. Para todos aquellos que tengan vuelos del día de hoy hasta el día 2 de marzo, comprados hasta el día de ayer. Ellos lo que han hecho, la propuesta de solución es tener espacios, llenar los espacios de sus vuelos con pasajeros que tenían boarding pass, checking pendiente y llevarlos a su lugar de destino. Esa es la solución momentánea que ha emitido la TAN para los pasajeros de Viva Air. Sabemos que el día de ayer se suspendieron todas las operaciones, no solo los vuelos. Es por ello que hemos podido tener acceso a algunos videos donde dentro, en los centros de control y de atención, no hay personal de Viva Air. Esto es lo que ha causado un poco de fastidio en los pasajeros que venían llegando para viajar, pero luego fueron comunicados que tenían que acercarse a un control de la TAN para mostrar su boarding pass y así poder gestionar el nuevo pasaje en esta aerolínea. Es lo que viene ocurriendo en estos momentos. Hasta el momento, después de ese comunicado, se ha mantenido todo en calma. Lo que sí hemos podido apreciar son pasajeros que vienen llegando de diversas aerolíneas y los que viajan hoy en Viva Air, como les comentaba, han podido solucionarlo a través de la TAN. Están gestionando todavía estos vuelos para poder retornar a sus destinos, pero ya hay esa solución momentánea por parte de la TAN. Bien, Laura, vamos a proceder a leer los comunicados de la TAN que ofrece esta posibilidad de los asientos disponibles para las personas de la compañía Viva Air que habían comprado sus pasajes y que puedan llegar hacia sus destinos. Procedemos a leer el comunicado que dice entonces lo siguiente. Vamos a leer. Lo tenemos aquí en pantalla. Debido a la suspensión de vuelos de Viva Air, ponemos a disposición de los pasajeros protección gratuita en vuelos directos desde Lima hacia las rutas afectadas entre las fechas del 27 de febrero al 2 de marzo, sujeto a disponibilidad de asientos. Ojo con esa información. Conoce más aquí y brindan también un link para que las personas puedan acceder a la capacidad del vuelo y si tiene estos asientos disponibles. Aprovechamos para leer también el comunicado del MTC. Precisa, dada... Vamos a leer. Ante la suspensión temporal de actividades por parte de la aerolínea Viva Air, el MTC a través de su dirección de aeronáutica civil iniciará un proceso administrativo a la citada aerolínea por el incumplimiento del servicio de cobertura de sus rutas desde y hacia nuestro territorio. Asimismo, tras las coordinaciones efectuadas, saludamos la disponibilidad de las aerolíneas Sky Airlines, la TAM y Jet Smart para brindar sus servicios a los pasajeros afectados. Y es que esa información es importante porque la compañía colombiana Viva Air no avisó que esta situación pudiese ocurrir, ¿no? Pilló a los pasajeros de impreviso y entonces eso es lo que genera malestar porque cuántas personas tienen compromisos, tienen que viajar a diversos países por tratamientos médicos para visitar a su familia y los dejaron en el aire, nadie en los counter para responder, no habían trabajadores disponibles. De un momento a otro cerraron las operaciones, al parecer es por un problema administrativo de la compañía, un tema económico y bueno, Laura, me imagino que el malestar, porque tenemos información que habrían 30 pasajeros peruanos, los demás extranjeros al interior del aeropuerto Jorge Chávez, debe ser grande porque si bien la TAM está dando la oportunidad de aprovechar algún asiento disponible, no es algo que se pueda identificar como seguro en un 100%, ¿qué te han podido decir? Así es, Eli, también otro tema que los ha incomodado es que se han vendido pasajes 5 minutos antes incluso de emitir estos comunicados, a pesar que se sabía que iban a suspender las operaciones, han continuado vendiendo los pasajes y esto es lo que ha causado mayor incomodidad. En redes sociales hemos podido leer varias denuncias respecto a ello y es la incomodidad mayor. Aquí, como te comentaba, habían pasajeros sentados, tenemos algunos videos que me imagino se están transmitiendo, esperando la respuesta y también haciendo cola ya en el módulo de la TAM para ver cómo podrían hacer para retornar o ir hacia sus destinos. Claro, Laura, no es para menos, también hay que ponerse los zapatos de los pasajeros que confían en una aerolínea que si bien es low cost, es decir, de precios bastante asequibles y además tiene rutas en territorio nacional, en Lima, en Cusco, en Colombia, Bogotá, Cartagena de Indias, lugares turísticos donde muchas personas aprovechan para comprar sus tiquetes a un buen precio pensando que están hablando de una compañía seria, pero la verdad es que la actitud y vender estos tickets minutos antes del cierre temporal deja de bastantes incongruencias y también un malestar evidente en todas las personas.